hola a todos jesús cárdenas agente de finca raíz aquí en el sur de la florida nuevamente le agradezco por regalarme unos minutos para poder ver y hablar sobre el pronóstico de finca raíz para el 2022 a nivel nacional y a nivel del sur de la florida vamos a empezar con mostrarle de que esta gráfica en la que ustedes pueden ver es un sistema showing tan que nosotros los agentes de finca raíz usamos para pedir citas para poder mostrarle casos a los futuros compradores lo cual es podemos ver que se está nivelando de lo que comenzó a principios del 2021 a lo que está de septiembre de 2021 aquí es un quote del señor don duken que es el jefe economista de fan y me que es el banco que regulan las hipotecas y dice que los intereses para el 2022 están pronosticando que hacer un 3.3 un poco más alto que el 2020 y 2021 sin embargo va a ser mucho más económico de lo que hemos visto ya que usted puede ver que en el 2018-2019 llegó a llegar al 5% anual y ha bajado a raíz de la pandemia pero los están pronosticando que los trimestres en el 2022 los primeros y el final de este año vamos a ver un incremento de la tasa de interés lo cual les sugiero que a los compradores que están pensando esperar por coger un mejor precio se van a dar cuenta que eso es la bien le va a costar por esperar entonces les sugiero que vayan buscando una casa y asegurándola los precios de las casas en promedio según estas agencias va a ser el 5.1 esto es a nivel nacional de eeuu aquí el sentimiento de que las personas ha crecido hacia el hogar el 64% dicen que vivir durante la pandemia fue muy importante para ellos en su propio hogar el 83 por ciento ellos han sentido un seguro de estar viviendo durante la pandemia en su propio hogar los protegido el 91 por ciento de ellos se sienten seguros estables y exitosos haber tenido una propiedad lo cual ha incrementado antes de la pandemia un 58 por ciento y un 70 por ciento de que emocionalmente ser propietario de casa es importante aquí vamos a ver esta gráfica y esta gráfica nos indica lo que es más o menos el proyecta en las ventas a nivel de eeuu en el 2020 se vendieron 6.5 millones de casas en 2021 se están pronosticando del 6.7 a 6.9 y en 2022 se está pronosticando el 6.6 a 7.5 millones de casos aquí ya es a nivel más aquí en bravo de casas estamos viendo una gráfica que lo cual las barras naranjas demuestra los días en el mercado lo que es una casa lo cual el año pasado están pronosticando que está 83 días ha bajado a 45 días y ha demostrado que seamos una estabilidad en los últimos de septiembre y octubre en esta gráfica verde lo que podemos ver es lo que pedía el propietario el dueño y lo que recibía el 96 por ciento es que según esta gráfica en octubre es lo que ellos recibían lo que ellos pedían eso es un promedio aquí lo estamos viendo es un suministro de casas podemos ver de que al año pasado en agosto había cinco meses de suministro de casas y abajo casi al 1.9 menos de dos meses lo cual sabemos que en este momento hay escasez de casas pero podemos ver que los últimos meses está incrementando esto es a nivel de bravo de casas ok nuevamente mike frank antoni que es el economista del mortgage business association está demostrando que vamos a tener un nuevo año muy fuerte para el 2022 los que les puedo comentar es que si van a tomar la decisión de comprar o vender este es el momento de hacerlo y si lo hacen por favor llámenme yo con mucho gusto le estaré ayudando jesús cárdenas nuevamente se despide que tengan buenas tardes